Con esta guitarra que sobra a mis manos Yo sé que es más simple poderle explicar Que habita en mi sangre el verso sentido Que sabe a tonada y que quiero cantar Quizás se pregunten por qué quiero tanto De esta bella tierra quererme aferrar Es que a veces también he llegado a llorar Con tonadas que en mi puerta hoy golpean Quizás se pregunten por qué quiero tanto Las cosas de cuyo si no soy de acá Son cosas de mi vida que a veces añoro Y al sentirme lejos quiero regresar Espero compadre me vaya entendiendo Porque de esta forma le quiero explicar Si le nombro a San Luis, a Mendoza o San Juan Que me entienda mucho no le va a costar Y ahora compadre que nos comprendemos Quisiera una cosa me pueda explicar Como es lo de aquellos que llaman cogollo El aro, el obligo y todo lo demás Espere compadre no me diga nada Lo tengo bien claro, era broma nomás A los cuyanos yo los invito a pagar Compatero blanco tinto me da igual единos me gustan imiento de tuedes a los huevo Y a la misma